Besado. Es como lo de las las idols, ¿no? Que en japonés tienen a las idols, que son estas de niña, adolescente. Supongo que hay alguna veinteañera, pero a partir de ahí les empieza a brillar la piedra de la mano y las matan. Que tienen que llevar una vida ejemplar Silver, ¿cómo estás? Las idols tienen que no tener novio, llevar una vida ejemplar y ser vírgenes. Y es en plan, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? A ver, sí. Si estamos hablando de una idol de once años, le presuponemos la virginidad. Si no, pobrecita, hay que hacer una investigación ahí. Pero si tienes una idol de veinte años, ¿por qué tiene que ser virgen? ¿En qué afecta su virginidad? ¿Canta con el chumino? ¿Cómo funciona esto? Ah, sí, sí. Es absurdo, tío. ¿Qué más te da? O sea, si es una tía que te gusta cómo canta y cómo baila y cómo actúa en películas y demás, ¿qué te importa que haya follado o no? ¿Qué te importa que tenga novio o no? ¿Qué te importa que se vaya a casar o no? Pues aparentemente la cosa es que los fans tienen que poder creer que tienen una oportunidad con ella y si es virgen es como que ya está usada y ya no la quieren. Es en plan, tío, o sea, eres un puto otaku de 30 años, medio calvo, sin trabajo, ¿te piensas que uno puedes elegir y dos, ¿podrías salir con esta tía buena famosa? por personalidad no la vas a ganar, porque está claro que tu personalidad es una mierda, teniendo en cuenta que sólo te vale si es virgen. ¿Quién te crees que eres para andarle exigiendo a una tía que te da mil vueltas en todo, que ha hecho con su vida muchísimo más que tú con la tuya, que encima es guapa? ¿Qué te hace pensar que tú le puedes exigir nada a ella para salir con ella? Es una fantasía que está en tu cabeza. Si te puedes imaginar que vas a salir con esa tía, te puedes imaginar que es virgen. Ya estás haciendo un ejercicio de imaginación lo bastante extenso como para demostrarme que no tienes un problema en imaginar un poquito más. Es muy chungo, es muy chungo, tío. Muy, 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 muy chungo. Yo veo una actriz que me gusta por la tele y lo que pienso no es, bueno, estaría muy bien hacerla mi esposa. Es en plan me gusta y a lo mejor puedes tener el típico crush adolescente o no tan adolescente con una actriz o con una cantante o algo así. Pero no piensas... Su fama se construye en pajeros que se piensan de alguna forma que algún día podrán acostarse con ella. Es que a mí no me entra en la cabeza, tío. A mí no me entra en la cabeza, de verdad. No comprendo qué forma de pensar te puede llevar a creer que tienes una oportunidad con una persona famosa. Sí, punto. Porque aunque una persona famosa sea fea, el hecho de ser famosa ya hace que se mueven otros círculos y que miren como hacia abajo a los seres humanos y que no nos dejan acercarnos a ellos, ¿sabes? Pero entonces, tú te piensas que te puedes que te puedes follar a esa tía buena, súper famosa y encima te tiene que hacer a ti los favores de ser como tú quieres, ¿sabes? En plan, no, es que si no eres virgen ya no me vale. Tío, no hay nadie que quiera salir contigo y encima te pones exquisito, cabrón. Pero qué clase de mente narcisista y egocéntrica es capaz de llegar a esa conclusión, tío. Muchos de ellos son pedófilos que están ganados de ir a la cárcel. Pues en ese caso, menos mal que están en casa de sus papis y no por la calle haciendo cosas, sinceramente. Rangu, si le das click a una persona puedes leer sus anteriores mensajes. Ah, no jodas. Pues eso mola. Si vuelvo a ver a Eric, si se ha seguido escribiendo. Pues no estoy tan al tanto de esos casos. Sabía lo de las idols. No estaba tan al tanto de casos de streamers y tal. Pero es algo que a mí no me entra, ¿vale? También es verdad que a mí no me entra el concepto de me voy a suscribir a esta persona solo porque me la quiero follar. Yo cuando veo a un streamer o a una streamer es porque el contenido que hace me está gustando. No porque digo a lo mejor si le doy algo de dinero igual que están haciendo estas otras mil personas entre estas mil personas me ve a mí y me dice coño a este este pito no este pito no este pito no este es el pito que voy a chupar claro que sí tiene todo el sentido del mundo prueba conmigo lo del click Música 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 Gracias por ver el video.